Muy contento, la verdad que muy contento, era lo que quería, la verdad que bueno, costó un poquito, pero bueno, la verdad que muy feliz de seguir en la institución, la verdad que siempre me trataron muy bien y bueno, esperemos seguir logrando cosas, seguir con la misma alegría que siempre venimos a entrenar y bueno, en cada partido tratar de hacer bien las cosas para conseguir títulos que es para los que estamos acá. Es un club hermoso para jugar, Chile es un país también que me gusta mucho, a mi familia también, así que son cosas que uno pone en la balanza y bueno, lo deportivo, que el club siempre pelea todos los campeonatos que juega, los compañeros, el cuerpo técnico, la verdad que todo muy positivo y bueno, eso hace que uno haya podido arreglar. Seguir mejorando, siempre hay cosas para mejorar, obviamente, tratar de siempre estar a la orden en todos los partidos, estar bien físicamente, tratar de rendirle al club y bueno, vamos en camino a eso, ahora estamos haciendo un pequeño trabajo de reconocimiento y bueno, y tratar de todos los campeonatos que juguemos, tratar de hacer un buen papel, que bueno, estando en este club es salir campeón, es la obligación que tenemos todos los jugadores. Vamos a agradecerle por el apoyo que siempre me dieron, tanto en la tribuna como en la calle, en cualquier parte del país, así que nada, agradecerle a todos por estar siempre conmigo, que uno siempre siente ese apoyo muy lindo que tiene hacia mí, así que nada, son palabras que tengo hacia ellos lindas, de agradecimiento más que nada, así que bueno, mando un saludo y bueno, nos vamos a ver pronto.